Pues la sala de espacio vacío aquí en el Chusco vuelve a abrir sus puertas después de un periodo de estancamiento cultural propio de la época en que nos encontramos y en esta ocasión vamos a hablar con Antonio Rueda que a través de una metamorfosis nos presenta desde el 18 de septiembre hasta el 6 de octubre una nueva exposición y aquí lo tenemos y le damos la bienvenida. Pues muchas gracias por tus palabras. Pues sí, hacía tiempo que no exponía porque durante el confinamiento fue imposible y durante las fases y demás no había lugares para exponer y esta es la primera exposición que hago desde hace pues yo que sé, pues por lo menos siete meses. ¿Y es metamorfosis? ¿Por qué? La exposición se titula metamorfosis porque, a ver, yo lo que quiero transmitir es que pase lo que pase, o sea, que haya pandemia, que no haya pandemia, nos tenemos que reinventar, nos tenemos que reinventar y adaptarnos a lo que hay. Metamorfosis significa que tiene que resurgir de, no sé, un poco de la ceniza o de lo mal que las personas lo hayan pasado durante este periodo. ¿Y encontramos algo positivo en ese mal? Sí, sobre todo en el color, ¿no? Mi pintura es sobre todo colorista, como todos saben, ¿no? Y entonces, pues este año, digamos, hay otro tipo de formato con fondos negros. Entonces, el fondo negro, digamos, que es lo que se supone que es negativo, pero con la pintura, con los colores, lo que hago es transformar eso en algo positivo, algo vibrante y que te transmita, digamos, una cierta energía positiva. De este periodo, también hablamos de que no solamente tu obra, en tu obra podemos ver una metamorfosis, pero en el propio artista, en el propio Antonio Rueda, ¿ha habido una metamorfosis? Totalmente, sí, sí, totalmente. De hecho, creo que me ha influido muchísimo a la hora de pintar. ¿Cómo has vivido esta época de pandemia? Pues mira, esta época de pandemia, como todo el mundo, o sea, en casa, bueno, mientras estábamos en el confinamiento, después cuando salía a la calle, con mucho miedo para todo, o sea, que si los guantes, que si la mascarilla, que si no sé qué, y bajar súper, lo limpiaba todo, como una nueva realidad, ¿no? Una nueva realidad que nos tenemos que ir adaptando poco a poco todo el mundo, ¿no? Y a nivel, digamos, artístico, me he afectado en eso, o sea, en crear un nuevo formato, en hacer otro tipo de obra que no es negativa, o sea, que es todo lo contrario, es de lo negativo sacar lo positivo. ¿Ese es el aprendizaje que, digamos, ha llegado a tu piel, a tus manos? Sí, sí, porque yo creo que los seres humanos nos adaptamos a todas las situaciones, por muy complicadas que sean. Yo creo que todo tiene solución, excepto lo que todos sabemos, ¿no? Y cuando vengan, cuando vengamos, porque vas a hacer una exposición y vas a hacer, claro, un performance a la altura de lo que todos esperamos de Antonio Rueda, ¿qué es lo que la gente encuentra de nuevo? Bueno, pues quiero que se sorprendan con los nuevos colores, con los nuevos formatos, con la nueva visión abstracta que tengo ahora, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me interesa, ¿no? Si gusta o no gusta, eso ya depende del público si le llega o no le llega, ¿no? O simplemente que le guste o no. Tampoco hace falta entender, digamos, una obra abstracta, a lo mejor esta parte que está hecha con cartones, porque el cartón, no sé, me dio una inspiración en hacer una colección de pintura abstracta. Entonces, está un poco relacionado con el mundo interior, con el cerebro, con no sé qué, siempre intentando hacer un equilibrio con los colores y es lo que más me, o sea, es lo que yo quería un poco transmitir, ¿no? Después hay, este año, hacía muchísimo tiempo que no hacía retratos, ni hacía pintura figurativa. Entonces, he pintado dos bowies, uno con los ojos cerrados y el otro con el ojo abierto. La exposición empieza con los ojos cerrados de los cuadros y el segundo cuadro abre los ojos. Es como si se reinventara un poco en a sí mismo, ¿no? Vos hubiera el camaleónico por excelencia, ¿no? Entonces, a raíz de ahí hay camaleones, pero son diferentes, o sea, se transforman en tigres, se transforman en otra historia, en leopardos, en otras cosas, ¿no? Y es el tema de metamorfosis, ¿no? Aquí hay una serpiente con la cara de un flamenco, por ejemplo. Entonces, quería, digamos, también un poco, de mi lenguaje artístico, crear estas cosas nuevas, ¿no? Hay diferentes formatos, como estos que son redondos con fondo negro, que nunca he hecho cuadros con fondo negro, pero durante tanto tiempo de reflexión y de pandemia, digo, ¿y por qué no lo hago? ¿Y por qué no le doy la vuelta a este tipo de fondo y hago un fondo negro? Pues lo he hecho y nada, y ahí están los resultados. Hemos hablado del pasado, de esta pandemia por la que hemos tenido que ir pasando y seguimos. Hemos hablado del presente, que es esta nueva colección que nos ofreces hasta el 6 de octubre. ¿Cuál es el futuro de Antonio Rueda? Pues mi futuro es seguir pintando, seguir creando. Tengo muchísimas cosas aquí metidas en la cabeza, pero claro, tienes que tener tiempo, tienes que tener para que se hagan realidad, ¿no? Y aparte de eso, también me dedico a la música, como todos sabéis. Quiero hacer videoclips y aparte, pues también un poco encaminarme de forma más seria, entre comillas, en ese camino. O sea, aunque mi música es seria, ¿no? Que es una cosa seria, pero lo que es la mezcla del pop con la ópera, es darle forma a eso y en un futuro, pues hacer un CD o algo y aparte, pues seguir con mis actuaciones, con mis bolos, con mis exposiciones. Y es el futuro que tengo, o sea, si alguien me ofrece algo mejor, pues también lo cogeré, evidentemente. Estoy abierto a todas las propuestas. Pues invitamos, si te parece ahora, a todos aquellos que nos ven y que desean ver qué es lo nuevo que trae Antonio Rueda. Pues mira, yo lo que quiero es que os sorprendáis, que vengáis, que si os gusta, bien. Si no os gusta, no pasa nada. Porque a mí lo que me interesa es crear una emoción en el espectador, una emoción, digamos, para bien o para mal, porque todo es importante. Y lo que quiero es que disfruten lo que es, digamos, del color, del arte y que hay que salir. Que hay que salir, que no tengamos miedo, que tenemos todas las medidas de seguridad, que la gente vamos a entrar de diez en diez y que nada, y que se disfrute de la inauguración y de la exposición que está hasta el día seis de octubre y que la gente salga, que no tenga miedo de salir. Pues con esas ganas de salir nos quedamos. Te damos las gracias por abrirnos las puertas otra vez de tu arte y esperemos que ese futuro prometedor podamos volver a hablar y a contarlo. Muchas gracias, Antonio. Seguramente que sí. Muchas gracias a ti, Irene, de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!